¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malinx100, comentando, jugando y muchas cosas más Pero bueno, sumemos al siguiente capítulo, de hoy jugaremos algo de The Legend of Zelda O Link's Awakening, un momento iba a decir Breath of the Wild Eso es lo malo de tener dos celdas al mismo tiempo, ¿saben? Que no debería de hacerlo, pero es que... Ya saben lo que prometí Venga, además, Breath of the Wild ya vamos bien Igual este, no... no diría ahí más Pero espero que la grabación vaya correcta con esto, digo... He notado hace unos... hace unos días, momentos, que... Que... que ya se está muriendo el... este, mi capturadora Así que no lo sé yo... Ah sí, en el capítulo pasado salvamos a Chum Cadenas Hicimos lo de la cueva Taitao ¿Taitao? La bola esa Así me gusta, cómetelos todo Y en esta ocasión nos teníamos que darle un paseo al Chum Cadenas Así que está bien, vamos a seguirle dando su paseíto La verdad es que no sé cómo se está grabando y realmente es como que... ¡Ah! ¡Wow! Se me pasa por ver la pantalla de la captura Es que en serio tengo miedo ¡Escava aquí! ¡Wow! Pues vale ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Has conseguido una caracola escondida? ¿Has conseguido una caracola escondida? Pues dos, ah... Os darles no sé qué ¿Cuántos tengo? Tenemos cinco Creo que son... Diez... Diez por una pieza de corazón ¿Me quiere sonar que en este juego lo han cambiado? ¿Cambiaron eso de lo de... Las caracolas que ahora son más? Pero ya que por acá había una Alguien una vez me dijo que... ¡Oh! ¡Gracias Chum por avisarme que acá estaba! Una caracola escondida ¡Genial! No sé si vine por esta zona antes Ah, sí Aún no podemos pasar sino hasta que terminamos el calabozo ¡No! ¡Pues nos falta nada más! ¡Genial Chum! Bueno, no nos falta mucho sino que simplemente ahorita es... Cosa de entrar al calabozo y ver qué... Qué pedo con el calabozo Y creo que ya, ¿no? Oh, creo que puedo conseguir una pieza de corazón Bueno, dos piezas de corazón No cava acá, ¿verdad? ¿No? Link, ¿por qué no cavas ahí? ¿Qué te impide cavar ahí? Nada ¡Uf! ¡Vámonos! Eh... ¿Recuerdan el sitio de la pesca? Después de tener tantas dopias ahora ya no tengo ninguna Bueno, tengo poquitísimas En el sitio de la pesca hay un... Tal parece que son dos corazones Me quiere sonar... Es que ya tiene rato y... Y me han platicado varios de este juego así que... Muchas cosas de este juego así que sería bueno ir... Irlas ahí practicando También que Dampe me da o... O... Una botella y creo que otras dos piezas de corazón o algo así... O contenedor directamente, no recuerdo... Pero sería bueno ir a achicar, ¿no te comes al cuco? ¿Te irías comértelo? ¡Tienes ganas de pescar amiguito! ¡Solo te cuesta ir a su piel! Hay mucho ruido allá afuera, espero que no se escuche... Porque siempre se escucha... Pesca con... Ajá... Si sé que hay que pescar dos veces para que te den una pista de corazón... ¡Oh! Ahora no hay nada... Luego llega a haber un chim... Un chimchop... Y esos... Y esos te dan un montón de dopias... Venga, venga... ¿Si qué lo quieres? Estúpido pez... Venga... ¿Alguien lo quiere? ¿Tú, no? Tú, ese es el que está más grande... Recuerdo que el de la pesca original era mucho más fácil, ¿no? ¿Me quiere sonar? ¡Genial! Link está muy contento... ¡Otra paso un pasecito! ¡Uy, como tu chiquito perros tenaz! ¡Es un pescito de 17.33 centímetros! Pues como este vale 9 rupias, ¿no? ¡Claro! Seguramente necesito pescar uno grande para que me dé la otra pieza de corazón... O tal vez ya me la dio y yo estoy aquí de loco... Que es muy probable... ¡Hola! ¡Ey! ¡Compañero! ¡Wow! ¡Ah, venga! ¡Genial! Ese está más grande, ¿no? Digo yo... ¡Atra paso un pescito! ¡Es como tu! ¡Chiquito pero tenaz! ¡No creo! ¡34 centímetros! ¡No es chiquito, pues! Digamos... Deja... ¡13 rupias! ¡Nee! ¡Claro! No me queda nada más, ¿sabes? O a lo mejor ya tuve esta pieza de corazón, la de acá... O es con el chimchop... Con el chom... El chimchop... El chipchip... ¡Venga! ¡Dale! El otro está como que... El otro está como que... Viene junto a mí... ¿Se imaginan que los pesco a los dos? Pero es todo súper raro... ¿Atapaste un pescado? ¿Atapaste un pescado de... Sí... ¿Veinte ocho centímetros? ¿Es grande? ¿Cuántos rupias? Pues claro... ¡Mah! Es que si atapó al de abajo... ¿Me dará algo? Porque creo que solo es con el chimchop... Y solo es en momentos... Punteados del juego... La vez que no sé cómo sacar el evento de... ¡Chimchop! ¡Dale con el chimchop! ¡Chimchop! ¡Con el chipchip! ¡Vete! ¡Velo, velo, velo! ¡Sé que lo quieres! ¡Sé que lo quieres! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Venga, venga! El último y si no pues ya... Ya voy al... Lo intento después ya bajo mi cuenta... Ya saben que por aquí hay uno... ¡Ay! Yo pensé que lo iba a tomar... ¿No lo tomas? ¡No! ¡Venga! ¡Venga, tú! Digo, ya hemos visto esto... Lo vimos en el primer capítulo... ¡Joder! Con tu vida... ¡Venga, atraparé el otro este que se deja atrapar! ¡Vamos allá! ¡Cinco minutos de no hacer nada, eh! ¿Te dejas capturar? ¡Genial! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Atacar! Atrapaste un pez grande, pero... Peso tanto que yo siquiera se voy a atrapar a lo más pequeño... ¡Genial! Un pez... ¡Oh! ¡53 centímetros! ¡17 rupias seguro! Atrapaste un pez grande te voy a dar un cebo nuevo... ¡Pues... ¡Está bien! Un cebo mediano... ¡Es la primera vez que atrapas un pez de este tamaño! ¡Una pieza de corazón! ¡Pues genial! ¡Ya tenemos las dos piezas de corazón! ¡Ah! En minuto... En minuto... En el primer minuto y lo demás no estaba grabando... Así que... ¿Era por acá? No, no era por acá... Esa vez fui para allá simplemente por el... Por el... Por la caracola que es que sabía que estaban por ahí... Pero diría que por acá había otra caracola... Creo que ya la hemos tomado... Ahí... Todavía no podemos pasar... Igual que ahí... Pero ahí hay un truquillo para más adelante... Desgraciado... Ya tomé el de acá... Sí, ya la tomé... Pues ya no recuerdo qué tomé y qué no tomé... Pues por acá no puedo sentinar... ¿Sabes? Yo venía por acá simplemente por el hecho de que acá estaba algo interesante... Vámonos... ¡Ah, mira! Sigue la propia de aquí... Bueno, por lo menos puedo acortar un poco de camino por aquí... ¡No quita! ¡Vámonos! Ahora, después de todo el rayado... ¡Ah! Consigué una pieza de corazón, digo yo... No puede ser... Tan malo, ¿verdad? Venga... Entonces, por aquí... Pantanoga por... Gaponga... El chimchum se puede comer las florecitas estas... También se puede comer a los peces, pero realmente es como que no... Exacto, y esas también... Es una gozada... ¡Cométela! Genial... No recuerdo si por acá abajo había algo... ¡Au! Me quiere sonar que acá abajo había algo... ¡Ah, viejo! ¡Estoy muy viejo! Bueno, abajo había algo, pero ve... ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Loco! ¡Genial! Digo, esto te lo pierdes si no vas con el chon, pero... Son sopias, así que... Creo que estará bien... ¡Vámonos! ¡Que diez minutos perdidos del video! Sí, pero eh... Estamos aquí... ¡Se las comió todas! No sé si había otro lugar a donde puedo ir con el chon... ¡Pero venga! ¡A darle! ¡Ok, ok, ok! ¡Vámonos! Y este es el calabozo... Gruta del cántaro... ¡Esto es demasiado pesado! ¡Link! ¡Eres débil! ¿Alguien te lo ha dicho ya? ¡Genial! ¿Se puede subir acá? ¡Yo creo que no! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Esos se te avientan encima! ¡Los muy desgraciados! ¡Genial! ¡Yo recuerdo que estas zonas no son tan complicadas! O sea, por si este juego no es tan complicado, pero eh... Esperemos no atascarnos... ¡Ahí está el búho! Esta cosa se mata... Se puede matar, pero no tengo ahorita los instrumentos para matarla... ¡Hola tú! ¡Au! Pensé que estabas tonto... ¡Muérete! Y esto nos da... ¡Otra llave! ¡Genial! ¡Dos llaves! ¡Obtuviste dos llaves! ¡Ya! ¡Gracias! Acá hay más polvo... ¡Ah! ¡Con el polvo! Aquí... Un cofre... No sé si se necesita activar esto, pero por si acaso... ¡Me maté! Y esto... ¡Otra llave! ¡Tenemos tres llaves! Malo será que nos atasquen... ¡Link! ¡Salta! ¡Wow! Estos se mataban así... Pues no son tan listos los salivabas... ¡Oh! ¡Con esas cuatro! Me siento un montón a ir por ella, pero... Sé que después vamos a regresar... ¿Cómo se se acaba el mapa? Tenemos que regresar tarde o temprano... Ok... Vaya mandando mensaje... Espero que no sea nada importante... Porque lo voy a ignorar en un momento... ¡Vámonos! ¡Genial! ¡Como todo un pro! ¡Fua! ¡Me da miedo que el link se caiga! ¡Tengo miedo de que el link se caiga! ¡Vámonos! Y esta parte es fácil... Digo... Ya ven... Ya conseguí cuatro... Estamos que en el... Tercer capítulo y ya vamos en el segundo calabozo... Mmm... Hasta diría yo que vamos un poco lento, eh... No voy a decir nada... Ah... No soy capaz de calcular estos saltos... Ya tengo tres corazones... No quiero morir... Por favor... No me mate... Muere... Muere... Genial... Uff... Genial... Corazoncitos... Tengo miedo de morir... Creo que tengo un... Hada... Si tengo un hada... Pero aún así es como que no estrofío... Yo hice un fragmento de fuerza... Ojalá caiga un jefe... Si es así... Me ve... Au... Cabrón... Te di... No tengo el pico, ¿verdad? Pero esto es un puzzle sencillo de celda de toda la vida... Así que... Ey... Me... Se imaginan que llego a estar ahí en medio... Se bugea todo y tengo que... Que reiniciar... Yo... Yo ahí ya la dejo, eh... Ya... Adiós Links Awakening hasta... Hasta que consiga la capturadora nueva, eh... Porque de verdad... Eh... Me mataría... Bueno... Ahorita parece que se está grabando bien... Seguramente en el desfase de audio... Es a donde... Me vaya a joder todo... Que es por lugar a donde pasa... Pero mientras vamos perfecto... Ahora tú... Hola... Si no es mucha molestia... Te voy a matar... ¡Ah! ¡No! Dije yo a ti... No tú a mí... ¡Epa! 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 ¡Quita loco! ¡Animal! ¡Desgraciado! ¡Muérete! ¡Genial! Y esto nos da un hada... Si tuviera otra botella... Que digo... Las hadas creo que no funcionan igual que... Que normalmente funcionarían... Creo que me estoy adelantando a muchas cosas... Y me da un poco de miedo... No tengo ni el mapa... Ni el cofre... Ni... No tengo nada... Prácticamente... Bueno... Ahora tengo el mapa... Obtuviste... Pues... Yo seguiré avanzando... Tardo o temprano... Tendré que dar con mi punto de... Con un punto de inflexión... Digo yo... A donde realmente diga... Pues... Ya valió más... Esto es muy pesado... Yo pedí que abrieras el cofre Link... Y nada más duplias... La ventaja es que tenemos un montón de llaves... ¡Eso! Llevamos la mitad del calabozo... ¿En qué? Cinco minutos... Digo... Cinco minutos... Se murió de la grabación... Joder... ¿En serio? ¿Estúpidos Boos? ¿Quieren morirse? ¿Se murieron las dos? ¿O simplemente desaparecieron? No lo sé... Qué bueno que me di cuenta... Eso... Encontraste... La saliente de fuerza... Por fin vos vas a coger cántaros y piedras... Genial... Y se nos abren un montón de posibilidades... Porque aparte... ¡No es un objeto! ¡No es un objeto! Como tal... Así que eso... La amerita mucho más que el original... Y se pueden romper estas cosas así... Así que está genial... Y... Y... Pues nada más... Necesito eso de ahí... ¡Vámonos! Y... 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 Quiero que... ¡Ajá! ¡Muérete! ¡Au! ¡Desgraciado! ¿Ya fui para abajo o no? Debería ir para abajo a ver qué tal... ¡Oh! ¡Eso creo que es un pozo! Pero necesito el... El... El pico este... Estos sujetos... Si tuviera una ocarina... Tuviera el micro... El micro... El micrófono del... Esos son del celda original... Esos... Los matabas gritando... En la Famicom original... Y... Y si no... Podías así... Lo que tenías que hacer era... Nada... Creo que solo se mataban de esa forma con la... O del Famicom original... Con el Boomerang creo que también les hacías daño... No recuerdo... Digo... No era la única forma, ¿verdad? Pero... Era una de las formas... Venga... Aún recuerdo esto... No, soy demasiado pequeño para pasar ahí... No, 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 no... Estamos avanzando muy rápido... Esa es la del jefe... Perfecto... No, no, no... Estamos perdidos... No estamos perdidos... Que nos faltan salas... Pues si... Nos faltan salas... Wow... Pero nada que no podamos hacer... Ay... Estoy por la parte superior... Digo... Espero que se esté grabando... Es que ahorita ya no puedo adelantar videos... ¿Saben? Por el simple hecho... ¡Ja! Adelanto videos y... Como sé que... Que el video es bueno... ¿Saben? Como sé que no se perdió un video... Es como que jode... Me desanima un poco... Mientras no se dé cuenta de que estamos aquí... Creo que ese da la llave del je... Llámenme loco... Pero creo que esos dan la llave del jefe... ¿Y ya podíamos entrar con el jefe? ¿En serio? Sin visitar todo el... 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 ¿Eso? Porque aún me falta el... Afuera está lo del pan integral... Me lleva la que me trajo... Venga... Vámonos... Regresemos porque creo que nos faltó el lado izquierdo del calabozo... ¡Oh! ¡Mira! Por si se nos olvidaba... Y eso... Hubiera preferido una caracola... Sé que ya hay más caracolas... Y me falta una caracola... Que sé que está... En el calabozo... En el primer calabozo... Y que... Pero necesito bombas... Bueno... Yo creo que ya tengo lo suficiente para comprar bombas... ¿Verdad? Tengo el arco... Pero no lo he ocupado... El arco se ocupa... Pero muchísimo más adelante... ¿Saben? No... Todavía no lo vamos a ocupar... No... Si ya... Pero... Ya vean... Ya puede decirse que... Ya terminamos el calabozo... Opa... Acá me falta algo... Totalmente... Quítense... Joder con ustedes... Debiste haberlo matado... Ya no digo nada... Bueno... Debido haberlo matado... Ah... Necesito matarlo yo... ¡Ajá! ¡Onos! No sé que pueda haber... Pero... Hay que arriesgarse... Y esto es... El pico... Me parece perfecto... Entonces... En la que no fui... Tiene que estar... El... Compás... Bueno... El... La brújula... Que yo le sigo llamando compás... Porque... En los juegos antiguos... De Zelda... Bueno... Antiguos... Este es el... El más antiguo... Que hemos jugado en el canal... ¿Saben? Después ahí sigue... Pero bueno... Le llamaban compás... Es por eso que me quedo todo loco... Venga... Acá hay un Shy Guy... Que no debería... Causarnos problemas... Más... Más... Pues sí... Creo que esos tipos... Que tenían ahí... Son los que tenían la llave del jefe... Así que... Está bien... ¿Puedes decirse que nos pasamos el calabozo... En... Diez minutos? Fue un tantito... Porque me perdí... Pero de ahí en fuera... Nada más... Voy a ignorarlos... ¿Qué nos cuentas? Cuando el suelo alzado... Se corta el paso... El cristal que brilla... Puede al versarlo... No, así ya... Venga... Quería ver si lo podía ahí... Mantener... Mu... Muerto... Porque hay una mecánica... Es como que... Los puedes ahí dejarme... De enjaretados... Y... Ya se... Se mueren... Muéranse... Aquí no hay nada más... No... Oh, pero ya puedo obtener... Creo que una pieza de corazón... Creo que me hacía falta... Así que... Vamos... Ay... Estos cabrones... Se me había olvidado... De la existencia de estos güeyes... Por acá nada más... No creo que se... Me diga absolutamente nada... Mmm... Está diciendo... ¿Por qué estoy aquí? Creo que hubiera sido más rápido... Regresar al principio del calabozo... Y después... Entrar por el teletransporte... ¿Verdad? Sí... Perdón... No me pegue... Ja... Perdón... Cabrón... Este... Me pegó... Me hizo el sabroso... Anda... A unos... Ah... Acá está el corazón... Cobro... Aquí... Primero silencia el enemigo que brinca... Y deja para el final el de la túnica... Antes te decía... Primero derrota al... Al conejo ese... Después este... Este... Decía los nombres... Pero pues... Imagino que... Al decir los nombres... Tardo o temprano... Alguien no se iba a enterar... Principalmente los que son ajenos a la saga... ¿Verdad? Y... Y eso... Me imagino que es por eso... Se quisieron... Varios cambios... Para... Para evitar cosas... Y eso... No vas a pegar... El que brinca... Y al del último... La túnica... Ahí está... ¡Vamonos! Abrir... Y en... Si es posible... En el siguiente capítulo... Podemos entrar al siguiente... Cagaboso... Me encantaría... Estaría súper genial... ¿Entiendes? Que ya voy al... Te voy a matar por puro placer... Y gozo... A ti también... Yo solo... Yo esperaba que me diera... Oh... Un corazoncito... La verdad... ¡Vamonos! Esperamos acá un momentico... ¡Ale! ¡V! ¡Leng! 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 Por favor... Por favorcillo... Ya son las 8... Mmm... No sé si podré subir hoy... El... El video... Ya es tarde... El loquedito... Va a ser una locu... Ahí está... ¡Uff! ¡Vamonos! Espero que no se escuche el video allá afuera... Ok... Pues... A lo que te tuje, chancha... ¡Uff! Me siento preparado... ¡Hola! 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 ¡Soy tu peor pesadilla! No sé qué voz... Me iba a poner... Genio... Ok... Está haciendo malabares... ¡Tarán! 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 Te... te... ¡Au! ¡Me dio! No puedo moverme... Pero aún así... Sigo en la pelea... Sigo en la pelea... ¡Ja! Esta expedita tuya... No ha logrado romper mi botella... ¡Hasta los de esta sala... Arcaica! Parecen más desistentes... De tu juguetito ese... ¿Ah sí? Pues... ¡Jodete! No podras tocarme ni un pelo... Mientras tenga mi botella... ¡Oh! Pues venga... ¿Quieres venir? Tú y yo... Uno contra uno... Solo enfoque... En Final Destination... A tres extractos... Sin objetos... ¡Ve coger! ¡Muérete! ¡Desgraciado tortillero! ¡Vente para acá! ¡Ven! ¡No huyas! ¡No huyas cabrón! ¡Ven para acá! ¡Au! ¡Neeh! ¡Ale! ¡Ahí está tu... Botella! ¡No! ¡Rupiste mi botella! ¿Pero qué? Estoy... ¡Que debo toda la furia! ¿Pero qué no es así? Ah... ¿Cuál es el real? Debía cuidarme de estos cabrones... ¡Muérete! ¡La verdad es que no destino cuál es el real! En Ocarina Optain las brujitas estas, este... Siempre hacían lo de... De que la real daba una última vuelta que las otras, pero este no... Bueno, qué importa, ya está muerto, ¿no? No es la gran cosa... Y nos da una pieza de corazón... Lo cual me siento un poquito más seguro ya teniendo seis... Un contenedor de corazón... Bueno, contenedor... Un pelín más segurillo... Está lloviendo mucho también, eh... De decir, no sé si se escuche... Pero... Espero que no... Ahora escuchen esta hermosa y sensual cosa... Obtuviste... El Cuerno de Caracola... ¡Perfecto! Cuando todos los instrumentos toquen al unísono será épico, me encanta esa canción... Ya digo, ¿Este es uno de mis celdos que más cariño les tengo? La Pradera... ¿Ah? La Pradera te espera... Ok... ¡Perfecto! Pues vamos a entregar al Chomp Cadenas que ya creo que no necesitamos para nada... Y ahora podemos hacer esto que es... ¡Uf! ¡Ulala! Es una gozada... Pero antes que nada vamos a hablar con... Esta chica de acá... También sería bueno ir a ver lo de Dampe... Hola... ¡Hola! ¡Hola muchachote! Soy Tracy la Loca... Ok... Y te puedo comprender un secreto que te emocionará... ¿Quieres pagar 28 rupas por mi secreto? ¡Claro! ¡Muy bien! Pues te llevas una dosis de mi ungüento secreto... ¡Sentiré efecto cuando pierdas todos los corazones! ¡Claro! 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 ¿Por qué vengo por acá? ¡Porque puedo y quiero la verdad! ¡No tengo motivos mayores para hacer esto la verdad! Oye... Oye... Necesito ya comprar las... 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 Las bombas... Acá creo que no hay nada... ¿O no? ¡Ya podemos recoger esto! ¡Ah! ¡Qué guasada! ¡No, no, 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 no! ¡Me di cuenta ya muy tarde! ¡Un fragmento de fuerza! ¡Va para acá! Si lo muevas para acá no me molesta... ¡No me molesta! Me va a dar... ¡Je! Como que lo estaba viendo... ¡No! ¡Pues tenemos... ¡50 copias! ¡Genial! ¿Y acá cómo le hacemos? ¡No me muevo este para acá! Y este para acá sí es... Eso sería todo... No es tan grave... Digo... ¡Hay más corazones que en la versión original! Así que está bien saber de eso... Pero realmente no sé... No... No sabría bien... A dónde están nuestros extra corazones... Al igual que las otras extra... Caracolas... No sabría decirlo... A... A ciencia cierta... Y acá están las bombas... No voy a robarte porque... 10 bombas ya supias... ¡Genial! Placer... Y me llevaré otras 10... Me llevaré todas las posibles... ¿Sabes? Que son 30... Comprar... Y de hecho en este momento... Ya podríamos ahí... ¿El intento? Siquiera merece la pena... No, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente calabozo? Ah... No... No... Después... El siguiente calabozo quizá... Sí... Estaba pensando en conseguir algo... Pero digo... No... Es... Es muy temprano para eso... Señora... Aquí está... ¡Ahí estaba Dampe! ¡Fundida Negra! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿No sabes cuánto aprecio... Todo lo que hiciste... Por mi adorado de guaguau? ¡Ay mi muchachito querido! ¿Cómo pasa de pagarte la tuya? ¡Ya sabes! ¡Ok! ¡No! ¡Mua! Hice una recompensa del... ¡Oh! ¡Qué suerte! Este link es que es... Es un todas mías el cabrón... ¡Oh no! ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé... Ya por ahí los 30 minutos... Se preguntarán dónde voy... La verdad es que yo ni lo sé... Por cierto... ¿Cómo voy en los intercambios? Tenemos... Los plátanos... ¡Perfecto! Eso está perfecto... ¡Perfecto! Así que vamos... ¡Vamos bien! Eh... Regresamos a este calabozo porque ya decía... Me falta un objeto que quiero aquí... Y... Y... Eso... ¡Vámonos! Cueva del rabo... Por favor no... Que ya no las necesito pero... Son jugosas las rupias... ¡Muérete! ¡Ja ja! Se cayó el desgraciado... Y acá es... ¡Genial! ¡Vámonos! Y con esto ya tenemos... 100% explorar esta... Caverna... Una caracola escondida... ¡Qué suerte la tuya! Ya tenemos 7... Yo creo que una más y... Ya te daban... Creo que la pieza de corazón... No... No lo sé... Digo... Este... Tiene muchos cambios... Principalmente me imagino que te... O te van a dar más piezas de corazón... Más cosas... O... No sé qué... Porque... Me han contado que son 50 caracolas ahora... Y tal parece había... Eh... La que les decía que estaba acá... Si está... Pero está en este árbol... Aún no podemos acceder a ella... Desgraciadas... Eh... Ok... Eh... Me parece que es nada más... ¿Verdad? Te... Tengo tiempo... Si tengo tiempo... Vamos a ir por la pieza de corazón... Esta que les decía... Vamos a hablar con Dampe... ¡Qué gusto verte! Yo estoy viendo... Tus otros... Tus otros asuntos... Si es así... Ven a mi choza... Me da un poco de miedo... Eh... Pero... Tare caso... Digo ya... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah... No sé qué no es nada... Vámonos... 9 minutos... 9... Eh... No sé... Estoy haciendo los clips de 10 minutos... Para... Por lo menos tener un margen... De error y ganancia... O algo así... Yo que voy a saber... La verdad... Digo... ¿A qué marca que está corriendo bien? Con que la imagen esté bien... Y el audio no... Yo... Yo me las puedo... Apañar mejor con el audio... Que con una imagen... ¿Saben? Eh... Porque si no pasa lo que pasó... Esa vez... Eh... En... En Breath of the Wild... Que se perdió... Y fue de... Pues sabes qué... Meto imágenes y a ver cómo la hago... Pero digo... Me sorprendió esa vez... Porque... Parecía totalmente que estaba grabando... No... No parecía que se cortara... Ni nada... Es por eso que ya tengo miedo... ¿Saben qué? Voy a grabar otros 5 minutitos más... Y a ver... Qué es lo que... Pasa... Pero primero consigo ese corazón... O que dice... Cuatro piezas de corazón... Se han incrementado el número de corazones... Y se ha restablecido tu salud... ¡Genial! Pues ya somos más poderosos... Ok... Pues vamos a la pradera... A ver qué nos espera... Me siguen mandando mensajes... No sé si sean importantes... La verdad es que... Espero que no... Vámonos... Au... Aunque ya estuvimos en la pradera... Acabo de... De... De darme cuenta... Toma esto... Por acá... Es más fácil llegar... Creo yo... Mami... Quiero sonar que por acá hay otras piezas de corazón... Es como que... Se me viene a la memoria todo de repente... Yo... Yo ya no sé... Por la parte superior... Ay... Ya fui por la parte superior... Por esta parte no iré aún... Debería ir después... Pero por lo mientras no... Tan... Tararán... 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 Tan... Tararán... Tan... Tararán... Tan... 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 Creo que desde ahorita ya puedo ir al calabozo de color... Pero será mejor esperar a tener las botas y hacerlo a la legal... O sea, acá está, para ver a Ukuku Ukuka más Ok, no Este lugar emanó una energía muy extraña Investiga qué es Sí, esto es lo del teletransporte Bueno, digo, esto es lo del teletransporte Ay, no puede ser Es que en serio, ya la capturadora no Desde que se actualizó Windows Fue a donde valió la capturadora Tengo que ver eso Porque acá se actualizó y valió que eso Posiblemente sea Mi remedio Para alguien que me ayude a ver qué pedo Porque ese va a ser mi mayor dolor de cabeza Por acá no puedo pasar aún Pues bueno, tenerlo Que posiblemente se me olvide después Totalmente, pero mientras ya lo tenemos ahí Acá es con una bomba seguramente Genial Me quiere sonar que por aquí en estas zonas había Había caracolas Me quiere sonar También me quiere sonar de que me hablaron de un detector Detector de caracoles Está bien Así ya no voy a tener que estar en cada cuasante Estar de Pues a ver si aquí hay una Y más porque acá no son cuasantes Así que, ¿sabes? Cómo me Cómo me las apañaría, no sé Ni siquiera yo cómo le haría eso Le encamina más lento en la hierba, ¿verdad? Me quiere dar la sensación Huerta de hoyos Mmm El Ok, no Vamos Aquí estaba lo de También aquí había para lo del ratón Así que estaba genial Así que nos comenta el bueno de aquí ¿Hola? ¿Ahora señor de la campana que suena por la rana? Richard Saludos, viajero No te dejes engañar por mi apariencia Yo lo soy Yo solía ser el amo del castillo Hasta que mis sirvientes se enloquecieron Y me volvieron Y me volví forzado a refugiarme en mi finca Puedo adivinar que estás en busca de algo Y creo que tengo justo lo que necesitas Si recuperas la hoja dorada que perdí en el crío Durante mi vida podemos hacer un trato ¿Está bien? Fenomenal Ahora que has aceptado te diré la verdad Hay cinco hojas en total Y yo las quiero todas ¿Y qué te recomienda conseguir una pala antes de traérmelas? Te recomiendo conseguir una pala Eso es todo Ya puedes retirarte Buena suerte Sí, la pala es indispensable Todos los objetos de la tienda son indispensables a un punto Tal vez no para todos los puntos Pero sí para la mayoría de todas las cosas Pues venga No sé si en el siguiente capítulo vamos a entrar acá en una pieza de corazón A mal es que es difícil conseguir Aquí era para Para entrar al calabozo Propiamente dicho Pero Si no mal me equivoco Aquí había Una caracolita Joderly Estabas en la orilla Puedes haberte agarrado No sé con tu mano Ahí está Obtuviste una caracola escandida Quita Venga Desgraciado Tenemos ocho Me faltarían dos para Si eran dos o no recuerdo O si eran diez para el primer objeto Creo que No Eran cinco No me Como que no No se me viene a la mente cuántas eran Oh ¿De dónde exactamente sacaste eso Link? No lo sé Pero yo estoy feliz con eso Aquí hay más cosas Podría estar por aquí La verdad Estoy muy lejos Al de Animal Bahía Marta Vamos a ver que Ah por acá está la casa de las caracolas Si no mal me equivoco Quítense Y acá hay Algo interesante Creo que es con la pala O una energía muy extraña Man De ese punto Investiga qué es Es lo del teletransporte Link ¿Quieres entrar? Genial Si es lo del teletransporte Acá hay otra caracola Uh si consigo otra Si consigo otra Has mirado una caracola Genial Pero vamos a mostrarle primero Aunque Si es posible que me falte una Pero no me acuerdo dónde pudo estar Mansión caracola Soy el espíritu de la mansión He estado esperando a alguien Alguien capaz de conquistar la oscuridad Yo he conquistado a muchas chicas No sé si esa oscuridad sea Ok Encuentro las caracolas escondidas Que están Diseminadas por la isla Y luego sube a la plataforma Por obtener Una poderosa espada Si Deberías encontrar un buen número de caracolas Subir a la plataforma Tengo ocho Malo será que Que no eh Y Uh Estuve a puntito Yo creo que son diez Pero si hay un montón Abre Esto nos da Una pieza de corazón Genial Debería conseguir otras Dos cuantas serán Quince quizá Porque Como que no sube eh Nah No lo sé Cuando tengamos Otras tantas Vamos a Voy a Vale Y además Eso lo de las caracolas Lo voy a hacer Antes de Cuando ya tenga todo el mapa abierto Vale Ahora si quieres venir Cabrón Dale Muy grandes Y desgraciados No me hacen tanto daño Como Como quisiera eh Creo que en la versión original Hacían más daño Pero puede que estar yo loco Aquí había una foto Con Twitch Pero yo Ya no está Y yo creo que sería un buen momento Para dejar este capítulo ¿No muchachos? Así que Ya saben Yo soy Malinx100 Comentando, jugando Y muchas cosas más Pero bueno No se olviden de darle like Todo eso En el siguiente capítulo Veremos que hay ahí Y eso Se me cuidan Adiós Y es Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.